El formato de reuniones de alto nivel lo celebramos de estado a estado y tener una reunión de alto nivel, tener la primera reunión de alto nivel es un gesto de impulso decidido, claro a esa aspiración que apoyamos de nacimiento del Estado palestino, en paz, en paz en Oriente Próximo, en paz con sus vecinos, en una convivencia factible en la zona. Deseo expresar mi más firme apoyo a la autoridad palestina. La autoridad palestina ha venido demostrando capacidad de diálogo, ha venido demostrando flexibilidad y para mí lo que es más importante, busca la paz desde la paz, busca una solución justa para Palestina, pero lo hace desde el compromiso, desde el acuerdo, desde el diálogo. La autoridad palestina debe saber que cuenta con el respaldo de España, debe saber que cuenta con el respaldo de España para que ejerza el liderazgo entre los palestinos, la unidad y la reconciliación y la reconciliación. Y cuenta con el respaldo de España para trabajar en pro de esa reconciliación. La autoridad palestina debe saber que cuenta con el respaldo de España para que la Unión Europea sea un actor comprometido, decisivo, para que este nuevo proceso de paz llegue a buen puerto. La gran mayoría de los países del mundo esperan la paz. Y la gran mayoría de los países del mundo esperan el nacimiento del Estado palestino. Una convivencia justa y razonable con Israel y la defensa de la seguridad de Israel. primer ministro, deseamos, deseamos de corazón, deseamos con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza, que el proceso de paz, que el diálogo iniciado concluya bien. Bien supone que concluya con justicia histórica para Palestina y bien supone que concluya con reglas de convivencia entre los países y especialmente con Israel. Gracias por su presencia aquí. Mucho ánimo y mucha fuerza.